El rincón de la diva activando tu lado, motivador, con la diva en el rincón de la diva. Quédate y verás. El canal de las divas y el rincón de la diva aquí, con la diva, motivando tu lado, motivador e inspirador. Simplemente aquí, fijamos propuestas. Ahora bien, ¿a quién tú quieres conocer? ¿A quién tú quieres seguir? ¿Con quién tú te inspiras? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu liderazgo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿A quién admiras? Pues bien, ¿qué tú tienes de esa persona para aprender de ellos? ¿Talento? ¿Arte? ¿Liderazgo? ¿Qué promulgas? ¿Qué puedes llevar para ser también líder e inspirador? Recuerda, nosotros no estamos en este mundo solamente para casarnos, para vivir, para trabajar, para tener dinero. No. Cuando uno encuentra su legado, cuando uno encuentra por qué estamos en esta vida, la vida se hace un poco más fácil, más sencilla. Porque vamos teniendo el norte hacia donde vamos. Cuando tú encuentras el por qué y el para qué estás tú aquí, la vida se convierte más fácil. Te regala sabiduría. Te regala discernimiento. Aprendamos a ver con los ojos del espíritu, de los pensamientos positivos y de una vida que sea de ejemplo. Así que nunca te olvides. Entonces, si tú quieres ser esa inspiración, esa motivación, cambia lo que tengas que cambiar. El mundo no cambia. El que cambia eres tú. La diva motivando tu lado motivador. ¡Ay, yo no! ¡Vamos! Gracias.